¡Suscríbete! Efectivamente, 1200 adolescentes de 11 a 17 años de todo el país, así que la encuesta fue de alcance nacional, un poco para conocer cuál es la relación de los chicos con los medios de comunicación, con los bienes culturales, con la tecnología, porque entender esta relación es entender un poco más la cultura juvenil. Que viene, aparte, este libro viene después del de las redes sociales, que es el que me contabas que salió el año pasado, de si no estoy en Facebook no existo, ¿no? Exactamente. Exactamente, que originó el libro, el año pasado la pregunta fue por qué los adolescentes suelen decir, si no estás en Facebook no existís, y dio origen al libro los adolescentes y las redes sociales, y este año la idea era ir un poquito más que las redes sociales, que es un componente fundamental en la vida de los chicos, pero tratar de entender cuál es la relación de los chicos con la tele, con el celular, con la música, con la radio, con la computadora, con internet, con los libros. ¿Y cómo es esa relación, digamos? En principio, ¿qué reglas tiene, si es que hay algunas? Mirá, lo primero que hay que entender, a partir de la encuesta y aparte seguramente todos aquellos adultos que conviven con adolescentes lo van a entender muy rápidamente, es que los chicos de hoy, los chicos que tienen menos de 18 años hoy en la Argentina y en el mundo, viven en un universo muy visual, poblado de pantallas. Estas pantallas son las que conviven con los chicos en su tiempo libre. Básicamente tres, la televisión, la computadora y el celular. Cada vez más el celular como pantalla única. Está más compactado todo ahí. Sí, hoy en día con el celular los chicos cumplen dos de las grandes funciones que ellos más requieren. Una es escuchar música, la música define al adolescente porque es el consumo cultural que marca el paso de la infancia a la adolescencia. El chico no escucha prácticamente música a 7, 8 años y a partir de los 12, 13, la presencia de la música es mayor. Y la segunda dimensión es estar comunicados con amigos. Cuando el acceso a través del celular a internet sea más accesible, valga la redundancia, sea más económico a través del celular, cuando los chicos puedan navegar en internet a través del celular, el celular va a cumplir la tercera función que demandan los chicos que es navegar por internet y estar comunicados sin necesidad de pagar un SMS. Entonces, en ese momento ya se sabe en el mundo, son los temas de los grandes congresos, que sobre jóvenes, que para los chicos va a ser pantalla única. ¿Y cuánto a mí particularmente me pone nerviosa esta cosa con vivo, no todos los días, pero a diario más o menos con una adolescente de 12, una preadolescente, y me pone un poco nerviosa la cantidad de tiempo que puede llegar a pasar adelante de la computadora o con el teléfono en la mano. Bueno, medio que me quedé como en la antigüedad también. Yo sé que tampoco es que hay que reprimir todo eso, pero ¿cuánto está bien? ¿Cuánto uno se tiene que meter? ¿Cuánto hay que graduar eso? Bueno, por empezar, lo del tiempo es absolutamente normal, tanto en la Argentina como en el mundo. La última estadística dice lo mismo en Francia, por ejemplo. Los chicos pasan más tiempo, los adolescentes pasan más tiempo con los medios y la tecnología que en compañía de su docente en clase, en el año. En el año pueden pasar 200, 300 horas más con los medios y la tecnología. Esto es lógico porque para los medios y la tecnología no hay sábados y domingos, no hay vacaciones de invierno, ni vacaciones de verano, no hay feriados, que sí hay para la escuela. El tiempo es el tiempo libre para los chicos, es tiempo con pantallas, es tiempo con medios. Y esto es normal, no hay que alarmarse, no hay que preocuparse, es normal. Además, en las grandes ciudades, en todo el mundo, que a veces son inseguras, los padres prefieren que los chicos se queden en las casas. Quedarse en las casas es quedarse acompañado de los medios y las tecnologías. ¿Cuánto se tienen que meter los padres? Mucho. Mucho, meterse, entre comillas. Meterse quiere decir estar al tanto de los usos que hacen los chicos de las pantallas. Ahora, yo pensaba un poco, Roxana, en esto lo que estamos en presencia es claramente un cambio en los hábitos de consumo, pero digo, no solo de adolescentes, porque si uno piensa en tipos de 30, 40 años, también estamos todo el día con un aparato, con un celular, mirando, navegando, conectándonos con redes sociales. Digo, este fenómeno va más allá de la adolescencia. Exactamente. Yo lo digo muy seguido, que cargamos contra los adolescentes porque están todo el día frente a alguna pantalla. Sin darnos cuenta, y la encuesta lo prueba y lo dice, que en las casas argentinas hay más pantallas que libros. En las casas argentinas hay más pantallas que libros, diarios y revistas juntos, es decir, que medios gráficos. Y no es por razones económicas, porque sale más barato comprar un libro, un diario o una revista, que un segundo televisor, una segunda computadora, un tercer lector de DVD. Entonces, cargamos contra los chicos sin saber que las decisiones que toman los adultos para el tiempo libre también son audiovisuales, también son de pantallas. La Feria del Libro, tengo entendido, también se hizo eco un poco de esta realidad que estamos aquí charlando. Y la tenemos allí a Dani Nirenberg, que está con este tema también, ¿no? Con los adolescentes. Ella conoce mucho. Hay un pabellón digital. Conozco mucho, no tanto como ellos, que son de la editorial Clase Turista y que son los encargados de Zona Futuro, un stand que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Estamos con Esteban e Iván. Muchísimas gracias, chicos, por recibirnos. Cuéntenme un poco qué es Zona Futuro. Bueno, qué tal, buenas tardes a todos. Zona Futuro es un espacio acá en la Feria del Libro, donde en los 19 días que duró la feria, que está terminando hoy, ocurrieron un montón de eventos vinculados con lo que sería la cultura alternativa y la cultura joven. Un poco la idea es abrir un espacio de diversidad donde pudieran haber diferentes actividades o movidas o personajes que un poco crucen la idea de la lectura y el libro desde diferentes lugares. Quizás no de los más tradicionales. Por ejemplo, trajimos un festival de literatura y videojuegos. Trajimos un festival también de hip hop y literatura, que para nosotros también el hip hop representa un poco la nueva poética, la nueva lírica. Trajimos también todo el movimiento cosplay, que son estos chicos que se disfrazan a partir de la lectura de sus novelas preferidas. Después trajimos todo lo que tiene que ver con los sellos independientes más chicos, autogestionados. Bueno, y por el espacio han pasado más de 300, entre escritores, editores, músicos, diseñadores. Y la idea es que se produjo como una energía y dar cuenta un poco de todo lo que está ocurriendo y que por ahí para el público masivo no es tan evidente. Pero bueno, traerlo un poco a la feria y darle un poco más de difusión nos parece muy importante. Sin duda, Iván, la forma de leer, estamos viendo que se ha modificado. ¿Cuánto influye si es para bien o para mal la era tecnológica y digital con la lectura en los jóvenes? Sí, en realidad es como un gran cuco la tecnología. Hay como un gran debate si se lee más o menos porque los chicos están en pantalla con internet. La verdad es que se lee mucho más. Si uno incluso piensa en su misma infancia, hoy ya solo con la gente, los adolescentes que chequean el Facebook, redes sociales o Google, etcétera, están leyendo mucho más, más allá de los mensajes de texto que mandan y que están generando nuevas gramáticas. Que finalmente la gramática es eso, si no hablaríamos como en Cervantes. Los que están haciendo ese cambio son los adolescentes. Se lee muchísimo más. Yo me acuerdo que me pidieron una monografía de Sarmiento cuando tenía 11 años y fue como el Señor de los Anillos, buscar un libro en la biblioteca de casa, que tenía varios. Ahora pones Sarmiento y te aparecen 50.000 entradas. Y hay un proceso de lectura para encontrar ese material después para ir a la escuela. O sea que se lee, la tecnología se lee muchísimo más. Sin duda, chicos, cambió la forma de leer, pero la lectura sigue existiendo en los jóvenes de diferentes maneras. No sé qué opinan ustedes ahí con Roxana en el piso. Sí, yo pensaba un poco esto que, a partir de este ejemplo, ¿no?, de la monografía de Sarmiento. Digo, ¿cómo se modificó la educación? Porque antes había como otra profundidad a la hora de estudiar y ahora es más amplio, es más abarcativo. ¿Cómo se hace eso? Se modificó muchísimo. Por empezar hay que decir que hace cinco años, cuando hicimos una primera encuesta nacional, porque esta es la segunda, solo dos de cada diez chicos hacían la tarea con Internet. Hoy, seis de cada diez chicos. Es decir, tres veces más. Y cada vez va a ser más. A medida que haya más conectividad en las casas, más chicos van a recurrir a Internet para hacer la tarea. Este es el desafío de la escuela. Antes la escuela tenía el monopolio de la información. Se dedicaba a informar. Ahora tiene que enseñar a procesar, a interpretar, a buscar de esas 50.000 entradas cuáles son las fuentes confiables, a quién creerle. Si les mandan a hacer algo sobre la contaminación del río, no es lo mismo el chico que encontró la página web de Greenpeace que la de una petrolera. Hay que saber diferenciar cuál es la fuente, cuál es la fuente autorizada, creíble. Los chicos tienen una alta credibilidad con Internet. Suelen decir, en Internet está todo. Bueno, hay que enseñarles que no todo es creíble, no todo es utilizable. Exacto, es confiable. Hay que discriminar. Sí, exactamente. ¿Qué sirve y qué no? No, y pensaba, aparte de las netbooks que están repartiendo en todas las escuelas, digo, es claro que hay algo que cambió, que está cambiando ya cada vez más. Y bueno, como padres, digo, y los más grandes también, que por ahí cuesta más comprender, hay que ir entrando en ese mundo y aprendiendo también, porque hay muchos que por ahí no están al tanto. Los chicos tienen un muy buen manejo de la computadora porque están todo el día y el ensayo y el error para ellos es de todos los días. El adulto no lo tiene, tiene el manejo instrumentales del chico, pero el adulto tiene la experiencia de vida, tiene que orientar, tiene que estar al tanto, tiene que acompañar. Roxana, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. La vamos a saludar a Dani también, que está ahí en la Feria del Libro. Dani, te escucho. Mira cuántos adolescentes, cuántos chicos. Sí, lleno de adolescentes. Sí, acá estamos viendo que la Feria del Libro está llena de gente en esta última jornada, un montón de jóvenes y escuelas, y acá Iván me mencionaba algo relacionado también con la escuela, la lectura y la conectividad. Sí, claro. Como decían en piso, nosotros también acá estamos trayendo experiencias como la de Yalbatar o empresas de videojuegos que también suman desde la lectura a la escuela. Por ejemplo, los de Yalbatar es una empresa jujeña que hizo un juego sobre el éxodo jujeño. Y uno ahí que es de lectura, ¿no? De lectura y de animación. Y ahí uno se tiene que preguntar cómo está entrando mejor hoy un chico a la historia. Si a través de un videojuego como ese o a través de un libro. Yo creo que a través del videojuego. Esto no excluye al libro, ¿eh? Lo acompaña. Pero lo mismo los de Tiza, Papel Byte, que están haciendo juegos comunitarios de cómo organizar una sociedad o contra la esclavitud. Y esos son juegos donde se lee. Entonces, también me parece que hay una gran responsabilidad de padres y escuelas en tratar de involucrarse en qué está pasando por la cabeza de los chicos que piensan distinto. Sin duda hablábamos de algunos de los factores que modificaron en esta era digital a la lectura. Para mencionar algunos de los más importantes, ¿cuáles serían? Redes sociales, telefonía celular. Básicamente, la cantidad de lectura que se produce a partir de eso es infinita. Lo mismo, Tumblr sería otra red social, ahora que por ahí no está tan en los medios, pero donde pasa mucho adolescente y son diarios íntimos abiertos y también donde se trafica información cultural. Chicos, muchísimas gracias, Esteban. Para ir cerrando, si en esta última jornada, que se pueda acercar la gente aquí a la Feria del Libro, ¿en dónde los encontramos? Estamos en el Pabellón Amarillo, al lado de la entrada de Servinio. Así se quieren pasar, hay dos actividades. Una a las 5 de la tarde, donde se presenta una revista de llama Todo Piola, que es una revista de cultura marginal, y donde se van a desplegar, van a presentar libros también, y va a haber un rapero muy joven. Y después a las 7 y media de la tarde, se van a presentar tres editoriales que van a cerrar un poco este ciclo que se llama BOOM, que de alguna manera da cuenta de todas estas editoriales autogestionadas, que también nos enseñan un poco que hay nuevas maneras y diferentes formas de producir cultura. Chicos, muchísimas gracias, mucha suerte en esta última jornada. ¡Gracias!